Sábado 3 de junio vamos a dar comienzo a la experiencia de las PPS organizacional con los participantes del Seminario de Dirección General, primer cuatrimestre 2023, donde nos van a contar la empresa que analizaron y cómo fue la experiencia de haber realizado esta práctica. La práctica consistía en analizar una organización, identificar las problemáticas y luego sugerir recomendaciones. Mati. Bien, yo analicé a PWS Argentina, la verdad que lo que destaco que me dejó fue el desafío de haber analizado toda una organización individualmente, de punta a punta, y entender cuál es la importancia de aplicar una estrategia integral en todo lo que es desde el pie de la organización hasta abajo. Mariam. Analicé a PWS Boticario, la experiencia fue justamente esa, la de ponerse en la piel de un consultor para entender cuáles son los dolores, los puntos de dolor de las empresas y brindar recomendaciones para su mejora. Patry. Ah, Lore, perdón. Sí. Yo analicé a Novocap, Sociedad Anónima, que es donde yo trabajo, así que fue sumamente importante conocer a la organización en la totalidad, no solamente desde el sector en donde yo trabajo. Patry. Yo analicé a Indumag SRL, la experiencia me dejó la certeza de estar en el camino correcto en lo que estoy estudiando, que es realmente lo que me gusta. Patry. Yo analicé a Iguay Argentina y la verdad que fue todo un desafío poder analizar una organización multinacional y también ver qué información es la que me sirve a mí para diagnosticar y brindarle las recomendaciones para mejorar el negocio. Juli. Sí, sí. Analicé la unidad de negocio de Iguay Argentina y bueno, agradezco por esta experiencia de poder conocer aún más a la organización y cosas que no conocía tampoco de la organización, así que me adquirí más conocimientos de la compañía. Y bueno, también poder estar en un papel de consultor para poder identificar sus problemáticas, soluciones y dar un desempeño en su actividad. Vamos a pasar ahora con Dani. Yo analicé a la Facultad de Ciencias Económicas y la experiencia que me dejó es poder tener una mirada más transversal y ver el hecho de lo importante que es tomar decisiones para poder realizar una estrategia correcta. Flor. Yo analicé a la empresa Crow donde trabajo y me dejó como experiencia el desarrollo de las habilidades de consultora y elaborar un diagnóstico para proponer una propuesta de solución viable para la organización. Mati. Bueno, yo analicé Europe Assistance y la verdad considero que fue un desafío muy grande hacer este trabajo, la cual aprendí a analizar los tópicos de manera dinámica y no estancos y quería aclarar que disfruté mucho haber realizado esta PPS. Carlos. Yo analicé a la empresa Oslo Argentina, es la empresa en la cual yo trabajo. El primer desafío fue ponerme en el rol de consultor y lo difícil que fue analizar el lugar mismo, pero la verdad que la experiencia y el lugar desde el cual lo hice realmente me llenó. Mati. Yo analicé a la cervecería y materia Quilmes. La verdad es que la PPS me permitió consolidar todos los conocimientos que venimos viendo hasta el momento y además conocer más en profundidad la organización en la cual estoy trabajando actualmente. Pablo. Bueno, yo analicé a HBC Bank Argentina. Me permitió más allá de entender y aplicar las herramientas para poder diagnosticar la empresa, a conocerla más. Hace 14 años que trabajo ahí y no la conocía tanto, así que esto me abrió las puertas para conocerla más. Sol. Yo, al realizar análisis sobre la empresa en estrategia, la empresa en la cual actualmente trabajo, logré conocer más la organización en profundidad y considero que es un trabajo que debería realizarse en todas las organizaciones para detectar las problemáticas, de ver las estrategias correctas y accionables. Evelyn. Bueno, yo en este caso analicé a la organización Exorland, que es una terminal de contenedores. Si bien fue un gran desafío, me permitió conocer en profundidad la organización y seguir desarrollando mi criterio profesional. Lourdes. Yo analicé a Santander y la práctica profesional fue una experiencia muy desafiante que me permitió llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y del seminario de dirección general. Mika. Bueno, yo analicé a Berto y Asociados. Fue una experiencia de gran valor, pero fue sumamente desafiante en donde tuvimos que aplicar todos los conocimientos que venimos adquiriendo a lo largo de la carrera. Pero me aportó un gran crecimiento profesional. Jorge. En mi caso analicé a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que es donde me desempeño laboralmente. Y la experiencia nos permite implementar una visión abarcativa y detectar con las técnicas aprendidas sus potencialidades y las posibilidades de mejora. Bueno, yo... Yo analicé al correo argentino. Como experiencia fue muy satisfactoria, ya que pude aplicar todas las herramientas que me dio el seminario, donde... al punto de sentirme un profesional, digamos, y también conocer bien en profundidad lo que es la organización en la que trabajo. Vamos ahora con Diego. Bueno, yo tuve la posibilidad de analizar a Google Argentina, en la empresa donde trabajo. Y pude aplicar las herramientas que estuve aprendiendo en el seminario hasta ahora y me otorgó una visión mucho más objetiva de esta empresa. ¿Se va? Bueno, en mi caso analicé a Banco Galicia y fue un desafío analizar de forma integral lo que es la organización donde uno trabaja y poder aplicar todos los conocimientos adquiridos en el seminario en base a la estrategia que se utiliza. ¿Nico? Yo analicé a Outtrip. Considero que fue la realización de esta práctica un gran aporte para mi desarrollo profesional. Y también la empresa sobre la cual realicé este análisis fue la empresa donde me encuentro trabajando. Y considero que los resultados de la práctica han sido un gran aporte para la empresa. ¿Nuria? Bueno, yo analicé a John Martin SRL, que es un laboratorio de mecánicos veterinarios. Creo que lo que más me deja la práctica es poder hacer un análisis profundo desde una perspectiva completamente diferente. ¿Yise? En mi caso analicé a Bayer como organización. En esta PPS pude aplicar todos los conocimientos que aprendí durante toda la carrera, no solo en el seminario de dirección general, y pude aprender más de la empresa en la cual me encuentro trabajando. ¿Maira? Yo analicé a la empresa Grupo Team. Me llevo el hecho de haber conceptualizado todo lo que fue el diagnóstico, las problemáticas de la organización. Poder haber analizado utilizando las herramientas vistas en clase y también a lo largo de toda la carrera. ¿Belú? Bueno, en mi caso analicé a Cervecería y Maltería Quilmes. Desde mi opinión, esta fue una de las PPS que más disfruté hacer. Creo que es clave tener la experiencia de poder conocer el negocio del lugar donde uno trabaja y permite también generar una red de contactos interesante para poder conocer un poco más acerca de cada una de las áreas y conectar todo eso. Muy bien. Muchas gracias a todas las empresas que ayudaron a dar información para que los chicos puedan realizar esta práctica. Y felicitaciones a los futuros consultores. Así que los despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.